Brial de escena, morado el manto, sin maquillar como le gusta a mi Fernando En la cabeza, cofia de lona, hay que apretar para que ajuste la corona Abre la puerta que ya sale mi persona, y a ver quien es el que me pase por ahí Soy la reina de Castilla, ay de Castilla, ay de Castilla Soy la reina de Castilla, ay de Castilla, ay de Castilla Que más me da lo que digan de mí, yo soy la que le ha dado dos collejas a Guatil Lo mismo doy tres fracos a Colón, que me da el rebato de fundar la inquisición Y aquí he venido a reinar, pa' dirigir y administrar, después de tanto y tanto gobernar A veces una reina necesita una poquita, una poquita, una poquita, una poquita autoridad Soy la reina de Castilla, ay de Castilla, ay de Castilla Soy la reina de Castilla, ay de Castilla, ay de Castilla Ay de Castilla Ay de Castilla, ay de Castilla, ay de Castilla, ay de lenca becadela